Hola gente, estaba acá y vi que Kea sacó un nuevo tema Dije, pará, ¿qué acabo de poner? Pensé que me había confundido, pero no, era un anuncio Y bueno gente, vamos a ver qué tal Kea en esta canción Ya sabemos que Kea ahora está en un momento de explosión brutal Creo que ya ha sacado varios temas muy buenos De mi agrado con Evisa al rap Y hace poco estuve en su canal escuchando y vi que hizo un live sesión así Cantando temas que ya tiene Buah, tremendo Vamos a ver qué onda con esto, espero que dejen su like Y se suscriban Oh, ¿a quién no le das acuerdo? Ayer me llamó tu... Ayer me llamó tu ex... Ayer me llamó mi ex... No sé por qué me desacuerdo... Diablo, no lo conozco... Diablo, vamos a ver qué onda con Diablo Pa, qué facha, me gusta porque cambia de facha como cambia de flow Pa, qué video se maneja, amigo Qué video se maneja Kea, o sea... Un día audiovisual, amigo La base de trap tiene algo que es muy zarpado que es cuando uno va lento y sabe que va a reventar y aunque sepa que vaya a reventar cada uno lo hace con su flow y siempre me termina gustando a mí personalmente... Hay muchos temas de trap, te juro Yo 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 no o sea obviamente que su flow va muy acorde con el autotune pero como usa el autotune parece que él es el autotune creo que mejor explicado no puede ser qué bueno me encanta me encanta el flow ah pero está haciendo los coros diablo no porque no creo que vaya a cantar ahora está más de la mitad del tema que o es diablo el que canta o sea yo los confundo igual yo no sé usan autotune y los confundo ella me dice que quiere y que ella se muere por tenerme me pide que la agarre del pelo y la suba hasta el cielo otra vez ayer me llamó mi ex se te ha salpado amigo ah te juro no no me quedé con eso es que es un temazo vos que crees tío si me muestra se sente lo mismo cuando me voy lo ve todo distinto o pide que la agarre del pelo y la suba hasta el cielo otra vez salpado amigo mira encima que aparece es que sí amigo una bestialidad de tema y bueno gente esto fue todo me gustó mucho este tema realmente me ha gustado y espero seguir conociendo más que conozco muy poco realmente creo yo conocer muy poco de él y bueno ya veremos me gusta lo variado que es en flow desde que lo conozco así tipo de lo poco que conozco de él sé que es muy variado con el flow y el autotune así tipo cambia los tonos como quiere y me gusta me gusta me gusta que juegue o sea que sí que yo sienta que él está jugando con eso y que encima le esté bien le quede tan bien que los re disfruto espero que hayan disfrutado ustedes también les recuerden dejar su like suscribirse y que si estás aquí es porque quedan su niño y